Antes de que te vayas a ir, te quiero dar gracias por lo que pude vivir, me hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti, me hizo creer en todas las cosas que me hablan con ti Ve, si tú nunca cambiaste, yo ya no sé qué encontraste, después de todo no me pagas así Estoy mejor sin ti, así me quedé roto, de esa fiesta en Berlín, solo no queda la foto Mami, no llores por mí, si tú ya tienes a otros, tú no eras así A mí te lo de nosotros En qué puta pensaba, cómo no vi que tú me mañabas Y buscara hasta acá, yo he repetido, yo he repetido Con la funda que tengo con otra la vacata Baby, ya no llores, sweet potas, vamos a terminar Las balas diciéndome que saliéramos, yo en la casa solo esperando por vos Decimos, no, no, dame un curo por los dos No me iré pa' atrás, se la juro por Dios Baby, gracias por nada, no te pongas sentimental Perdóname por tanto, yo pensé que esto era real Estoy mejor sin ti, así me quedé roto, de esa fiesta en Berlín, solo no queda la foto Mami, no llores por mí, si tú ya tienes a otros, tú no eras así Con el terror de nosotros Te doy line, tu mero perreo y tú poniéndote a llamar Hoy soñé contigo, pero soñé que te vas Esa sin directa, te la escondes Ya llevo otra noche sin dormir, pero vi la farra que me gris y hoy me los tomo, no es por ti Solo chingas y guaro con las firmas Ya llevo otra noche sin dormir, pero vi la farra que me gris y hoy me los tomo, no es por ti Solo chingas y guaro con las firmas Todo este tiempo junto a ti, me hizo creer en todas las cosas que me hablaron de ti Ve si tú nunca cambiaste, yo ya no sé qué encontraste Después de todo no me pongas así Estoy mejor sin ti, así me quedé roto, de esa fiesta en Berlín Solo no queda la foto Mami no llores por mí Si tú ya tienes a otros, tú no eras así Con el terror de nosotros